muy buenas amigos qué tal está ahí pues aquí estamos de nuevo en el sazón moh con este riff y rebe que tenemos entre johnsina que soy yo y chavo guerrero esto no para aquí está el chavo guerrero en el ring con una fiesta no y con comidas y todos y globos china necesitamos tu bomba de jantín no sé qué significa actualmente las torres son a preparar el interparte a esta pequeña fiesta y en tu honor y habiente playing jules en son que va a cantar su canción luego a vivir en la presión a físico into the street with me here tonight the world the only one step closer music please la ganta la canción de john cena no eeeeh voy a entrar voy a entrar hombre una tantita voy a vamos a entrar y bien jaja un buen poquillo afuera entre el con cena que está yo en cena pero no está aquí bien baut igual got to far has to see perdón that's her dear god friends now ahora esta es una gran actitud que tienes es estoy feliz estoy contento en esta pequeña fiesta que tiene que estoy de tweak aquí una tarta de cumpleaños te gusta la tarta es no 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 por qué no 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 Toma Como es la tarta Como tratar Tamprón Jaja Habit con el Y Comía a tarta primero Hostia Hostia Tomar por culo Ya tengo atributos aquí A ver Wow Estamos avanzando Te has comido la tarta Chavo Entonces una contra Charlerán, Chavo Guerrero Contra Asentor Benjamín Pues vámonos, combate individual Crystal The Rock Hollywood Digamos si he comido la tarta Este Perdón Este Dug Team era muy bueno, Charlie Hysenton Benjamín Los aprendices De De Kurt Angle Era muy bueno Era muy bueno Y aquí está John Cena Pick Pick a weapon Reservar los movimientos Perdón Joder, como estoy Uff Perfón Smackdown Hey Oh, no Bien Bien Saldra aquí Siempre es buena 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 Ahí Movimiento Vamos a ello Joder Vamos Bien Buena Bien Para Suplex Vertical Buena You can see me No puedes ver O toma No me podía ver Dice Ahí jodiendole Las piernas Bien Bien Buena Buena Y Ah Ha fallado Ah no Era posible Puedo acertarlo Más o menos Ahí No Hostia Tía Bombazo Wow Pro break Bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahí Bien Así Ahí Le voy a darle así Y No se voy a escapar aquí Así Vertirón No No se puede Aquí es para bajarse El ring Y todo Y Bien Ahí A todo el reverso A todo el reverso Buena Suplex Más o menos No se que Si No 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 se Uno No Uy Hostia Movimientos De Regi Hey Jeje Hombre Vamos Tengo Muy cerca Tengo muy cerca La justa actitud O lo que venga Ahora si Pues ha venido La justa actitud Vamos A justa actitud FU Mejor dicho Uno Dos Lo que tengo acostumbrado Uy Todavía no Otro bombazo Toma Pero que ahora si Uno Dos Por poquito Ey Bien El Yucansimi Todavía no lo hace Aquí Buena Lo que es Mejor dicho El ataque de puño ¿No? Que hace Yucansimi Lo que hace One One Suplex Mejor dicho Bodierland Bien Buena Bien Ahora Y Toma Este es buenísimo Wow Patada es muy buena Que te hace Yucansimi Ey No También Bodierland Cabrito Oh Este está más jodido Que yo Ey Que faul Vamos Eh no Hostia Que cagada Tío Ahora si ha salido No Pero que hace Lo que hace No sé No sé Que cojones Uy Uy Bien Ahí Ey Que hace Que hace Que hace No Uf Uy Hostia Debe ser mi cojones Madre mía Hay Hay drop break Drop break Drop break Miedo Mal Venga Tengo ya Justa actitud ahí No me jodas Que no me No me ganas Tío Bien Venga 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 Bueno Bueno Ahora si Ahora si Ahora si Ajuste De actitud FU Con la hostia De la justa De actitud De los cojones Tío En serio Venga Uno Dos Tres Yo ¿Dónde coño Está mirando El hábito Tú que Tienes que mirar A los luchadores Atacar Atacar Ah Soy un Heal Encina Ahí Era un Cabrón Certe ¿No? Pues Estuvo Como Él Venga Ahí Quítate Toma Ahí Jajaja Ahí El hábito El hábito ¿Por qué Lo han matado? Toma Perro Aquí ¿Qué mando Soy yo? Cojones ¿Qué mando Soy yo? Chavo Querer Un De acento Me ha Perdido Chavo Rico Último De la Contra Hostia Tío Que combate ¿No? Más Más Mierda ¿No? Si encima Ha perdido Más Hard Joder Es un combate Top Es combate Top Y bueno O sea Hasta aquí Lo vamos a dejar Porque en el siguiente Episodio Será Jaxman Day Supuestamente Creo que es el combate Por parejas Por los títulos Toyon Sinai Chavo Guerrero Contra Los campeones Que no sé Quién es Que no sepan No sé Cuál es todavía Y bueno Hasta aquí Lo dejamos Este episodio Es más corto Que es el anterior Porque no quiero Mezclar Mejor un Pay Per View Con un episodio Mejor Empezar el episodio Con el Pay Per View Y amigos Hasta aquí Nos vemos Adiós